Yo vivo así, si tú me sos sin cariño Si tú me dejas de mí, a mi estar, te di camino Aunque la voz con otro, dicen que si te sacan Pero tú me has dado en toda la Chiapas Si la voz con otro, dicen que si te sacan Pero tú me has dado en toda la Chiapas Yo no puedo comprender que me descanso Si sabes que tu querer es amor de mis amores He llegado hasta el pensar que mi noche es del desvelo A mejor vida pasar, pero más que viven en el cielo Si me dejas de mí, a mi estar, te dijas de mí, a mi estar Pero tú me has dado en toda la Chiapas